Radio 3 en rtv.es barra a la carta. A esta hora, José Miguel López te ofrece un viaje cosmopolita y abierto al mundo del jazz. Desde Madrid, Viscópolis Jazz. Radio 3. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos y amigas de Discópolis? Jazz, bienvenidas, bienvenidos. Hoy este programa tiene 32 años y una semana. Y esto es un vértigo tremendo, porque el objetivo de quien nos habla era alcanzar las 10.000 ediciones y fijaros, hoy estoy emitiendo la 10.412. Madre mía. Bueno, pues ¿hasta dónde llegaremos? Hasta que la salud quiera y vosotros queráis, me imagino. Bueno, el caso es que es un placer, es un placer estar aquí y fijaros, lo vamos a celebrar el programa de hoy con Javier Bercher, o Bercher se debería de decir. Es un artista al que llevo siguiendo mucho tiempo, pero que por algún extraño motivo se me escapa, se me ha escapado, cuidado, se me ha escapado, ya no se me escapa porque le tengo aquí. Entonces es un artista que me ha parecido un saxotenor buenísimo, buenísimo, pero cuyos discos eran imposibles para mí, era muy difícil de conseguir. Y yo decía, pero yo tengo que conseguir cosas del Bercher. Y efectivamente, Bercher, pues ya está. Ha tenido la amabilidad Javier de mandarme, dos, cuatro, seis, siete CDs de golpe. ¡Qué maravilla! Por favor, me los manda además desde Valencia, que es donde él vive. Pero claro, siempre hemos dicho que era un músico valenciano, es cierto a medias. Él nació en Madrid en el año 1978, aunque a los seis años, es decir, en el 84, pues su familia le llevó a Valencia y allí empezó a estudiar solfeo, piano, clarinete, clarinete bajo, además, bajo la dirección de su padre. Su padre, que era profesor, Miguel Bercher Talens, y bueno, pues ha estado viviendo en Valencia todo el ambiente musical de la adolescencia, de la juventud. Se empezó a especializar en clarinete. Allí lo trabajó en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, pero luego ya después, bueno, se ha expandido notablemente. Músico becado, becado que fue a Boston, a Berkeley, que luego se trasladó a Nueva York. Después se vino a Barcelona y luego ha vuelto a Valencia. En fin, Cosmopolita, un artista corrido que ha tenido la oportunidad, porque es muy bueno, de tocar con los mejores, con gente muy, muy buena. Tiene un disco con Jorge Rossi, buenísimo. Tiene este con Larry Grenadier y más, estupendo. Tiene otro donde participa Robert Glasper, por ejemplo. Tiene otro con Perico Sanbeat, que es quizá uno de sus más conocidos. Perico Sanbeat, Javier Bercher Quartet. Es muy conocido, el llamado Infinita. Tiene otro con Ferenc Nemeth. Bueno, es que tiene una discografía extensa. Por eso siempre yo tenía una espinita dentro diciendo, ¿y cómo no pongo yo a Javier Bercher? Porque no lo conseguía. Pero ya está, ya está aquí. Todo solucionado. Todo solucionado y en pacha hoy de Javier Bercher y en próximos programas, ¿eh? Porque es muy bueno. Ya le digo que me gustaba mucho y que solamente ha sido el destino. Bien, pues, lo que hemos oído, ¿qué es? Lo que hemos oído es de un disco que se grabó en Brooklyn, en Nueva York, los días entre el 15 de mayo y el 8 de septiembre del 2008. O sea, que tiene 10 años. Pero es un disco muy bueno. Se abre con esta pieza llamada Vivi, que no es composición de Javier, sino que es del guitarrista, de Lionel Louk. Porque junto a Lionel Louk están aquí Lars Grenadier, está Francisco Mela y está Sam Yagel. Esto es en el 2008, ¿eh? Cuando todavía no tenían el renombre que tienen hoy en día, que ya son, bueno, están a una altura muy importante. Bien, pues, este cuarteto hizo esta pieza llamada Vivi. El disco Javier Bercher, que lo produjo él, él puso el dinero con Miguel Mengual, pues, se llamó Wish You Were Here. Pero claro, Wish You Were Here es una canción muy conocida. Bueno, hay varias canciones, no una. Hay bastantes canciones con Wish You Were Here. Ojalá estuvieras aquí. Pero a nosotros, los rockeros, pues, nos llama la atención la de Pink Floyd. Lo que pasa es que la de Pink Floyd es I Wish You Were Here. Es decir, pone delante la persona, el yo. Y aquí es Wish You Were Here solamente. Bueno, pues, esta sí es composición de Javier Bercher. Y la vamos a escuchar porque es muy bonita. Así suena. ¡Gracias por ver el video! Música 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 Wish you were here Ojalá estuvieras aquí Javier Bercher Composición propia De él mismo Y grabado en el año 2008 En Brooklyn Aunque este disco Se publicó cuando ya el artista Se había trasladado de Nueva York A Barcelona Y estando él en Barcelona En el 2009 Es cuando apareció Este trabajo Que yo me acabo de enterar Ahora de que existe Directamente Hombre lo había leído Una referencia Claro que sí Lo lees Pero nunca lo había oído Nunca Y entonces pues es un gustazo Poderlo poner aquí En Discópolis En Radio 3 Gracias a la amabilidad Del propio saxofonista Que me lo ha mandado Javier Bercher Con Larry Grenadier Con Lionel Louque Que estaba ahí tocando La guitarra acústica Muy bien Con Francisco Mela Y con Sam Yagel Bien pues vamos al principio Vamos a escuchar A Javier Bercher Trío En su disco del año 2003 Es decir la presentación De hecho el disco se llamó Introducing De Javier Bercher Trío Y luego dice Special West Robert Glasper Plus Rakalam Bob Moses Toma ya No están juntos Robert Glasper Está en dos piezas Y en Bob Moses Están otras dos Os recuerdo que esto Es del año 2003 Entonces Robert Glasper Nada de nada Y Bob Moses Sí Fue maestro Maestro de Javier Bercher Estuvieron tocando juntos Por lo visto En la etapa de 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 Berkley Allí en Boston Y bueno Pues parece que Javier Bercher Le está muy Muy agradecido Y ha seguido las indicaciones O siguió Las indicaciones De Bob Moses Claro uno ¿Por qué no se entera De que estos discos existen Y tal? Pues porque son de Fresh Sound Y Fresh Sound Pues ya sabéis La política es de No promotion Nada Búscate la vida Entonces es el artista El que tiene que dar La promoción del disco Si el artista está en Boston Nueva York Barcelona Y de gira por ahí Bastante tiene Con atender a su música Como para que encima Tenga que estar haciendo Promoción de sus discos Y entonces Pues claro Pues aquí el error Es de Jordi Puyol El del Fresh Sound Claro Es él El que La política suya Es esa No es respetable Ni muchísimo menos Pero le da igual Y a nosotros Pues nos hace polvo El que pilla Un disco bueno De Fresh Sound Fenomenal Y el que no lo pilla Pues tarda eso Fijaros 2003-2019 15 años en ponerlo No está mal ¿Verdad? Pero qué versión De Ornette Coleman Fabulosa No está mal ¡Gracias! 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 El tema se llamaba Bird Food, comida de pájaros, y lo compuso Ornette Coleman. Aquí nuestro protagonista, Javier Bercher, tenía 25 años. Se grabó en noviembre del 2003 y en marzo del 2004 en la ciudad de Nueva York y el disco Introducing presentando el trío de Javier Bercher, que eran él al tenor, Chris Higgins al contrabajo y Brandon Temple a la batería. Y luego ya os digo que en la portada se subraya que había Two Special West, dos invitados muy especiales. Uno de ellos era su maestro, una de sus influencias grandes, que es el batería Bob Moses. Bien, pues Bob Moses aporta tres composiciones a este disco de presentación de Javier Bercher. Y una de ellas es esta que se llamó Pollack Springs. ¡Gracias! 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 Todo el aire saliendo por la caña del saxo tenor. Javier Bercher, saxo tenor en el año 2003-2004. imaginaros, es su disco de debut es el primer trabajo que se publicó suyo y un trabajo grabado allí en Brooklyn con las enseñanzas del batería de Racalán Bob Moses que era también a su vez el autor de esta pieza, es otro disco también del sello Fred Sound bueno, lo que me pasa a mí amigos discopolitas no os creáis que me pasa solamente a mí porque vas a buscar la discografía de Javier Bercher a Discogs, por ejemplo, que es la mayor base de datos que yo conozco de discos una empresa que se lo ha montado muy bien, la verdad, porque vende, compra, pero lo que nos importa es la base de datos y si tú quieres comprobar su base de datos que es libre, pues tienes prácticamente todo, entonces en Discogs solamente hay dos CDs de Javier Bercher Claro, estas páginas se alimentan de los propios músicos, promotores o compañía de discos si tenemos los problemas que os he mencionado pues es evidente que no es así entonces pues aquí hay dos en Discogs, el Introducing de Javier Bercher Trío, que es al que pertenece lo que acabé de escuchar, y el siguiente el segundo disco que se publicó en el año 2006 y que se llamó bueno, iba firmado por Javier Bercher y por Ferenc Nemeth con Special West Lionel Louque y se llamó el disco Wheel of Time La Rueda del Tiempo y no hay más y no hay más en Discogs o sea, todo lo demás el que os he puesto antes el Would You Were Here no está claro, y a mí Javier Bercher me acaba de mandar media docena de CDs luego Discogs ha fallado pero claro, es que Discogs insisto, se alimenta de los propios músicos promotores, compañías de discos etcétera, etcétera imaginaros lo difícil que es localizar música de Javier Bercher ahora ya ya graba para Seda Jazz y ya está chupado ya está en casa ya no hay problema yo recuerdo sí haberle oído a mi compañero Cifu bueno, a mí Cifu me hablaba maravillas de Bercher por eso por eso mi interés por él pero la dificultad de conseguir piezas porque en el archivo tampoco lo tenemos en el archivo de Radio Nacional entonces, claro pues tropiezas ahí con un muro pero Cifu sí lo ponía pero para que el programa de Cifu en esta época antes del 2008 es que iba a unas horas que cualquiera lo oía porque es que se lo ponían al pobre vamos luego ya tuvimos la fortuna de que lo pusieron lo levantaron a mediodía a las dos como ahora esto como ahora esto yo sigo ese horario suyo pero anteriormente era vamos horario de los antiguos del jazz para entendernos bueno el caso es que Javier Bercher pues no ha sonado mucho y sin embargo debería de de hacerlo quiero quiero cubrir ese hueco me lo tomo como obligación porque es muy bueno este hombre entre el primer disco del 2004 el Introducing Javier Bercher y el segundo Wheel of Time que es del 2006 bueno 2007 realmente la edición el nuestro músico se llevó en el 2006 el premio Tete Montoliu o sea que estaba fuera pero aquí ya se le reconocía cuidado que este es muy bueno y efectivamente el segundo disco suyo Wheel of Time Javier Bercher está en el tenor y dice en los créditos pone and bells campanas luego dicen Ferenc Nemeth batería y percusión y el invitado especial es Lionel Loweke que es guitarra y voz todo comienza ese disco con una introducción de 1.50 que es justamente esta que es Amén. Amén. A la siguiente canción, a las corte dos, y por lo tanto, como hay una pausita, pues os presento. El segundo corte de este Wheel of Time se llama Second Choice, la segunda oportunidad. El segundo corte de este Wheel of Time 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 Vamos con la que se titula Andy's Song, o sea, la canción de Andy El segundo corte de este Wheel of Time 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 El segundo corte de este Wheel El segundo corte de este Wheel of Time Música 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 Este hombre, este percusionista, Ferenc Nemez, es que esto es un portento de tío, creo que es húngaro, creo, creo, al menos centro europeo, se trasladó a Nueva York para trabajar allí. Tiene mucho contacto con la colonia española, yo creo que Ferenc ha tocado también con Larabello, por ejemplo, y en el año que estamos hablando, que es el 2006, pues, madre mía. Esto lo grabó en mayo del 2006 en Brooklyn, este disco junto con Javier Bercher y con Lionel Loeque, este es un trabajo espléndido, el llamado Wheel of Time, lo que hace con la pandereta es espectacular, sencillamente, madre mía. Gran batería y gran percusionista, como habéis podido comprobar. Bien, pero nuestro protagonista no es él, no es Ferenc, sino que es Javier, Javier Bercher. Javier Bercher, que entre el segundo y el tercer disco se alzó con el premio TT Montolíu, claro, reconocimiento absoluto, ya ese premio es el más importante que hay en España para un músico de jazz. Y enseguida, pues claro, ya cuando se instala en Barcelona, enseguida contacta con Perico Sanbeat. Y Perico Sanbeat, en aquella época, pues dice, venga, vamos a hacer un trabajo aquí a dúo y en cuarteto. Perico al alto, Javier al tenor, esto sí que es bueno, potente, un alto y un tenor tan buenos. Luego Edward Pérez al contrabajo y Eric McPherson a la batería. Ahí es nada. Bueno, esto, claro, es que Perico también, además, estaba que iba y que venía a Nueva York y esto lo grabaron en Brooklyn, en Nueva York. Es un disco que fue multi, como iba a decir premiado, pero no es correcto, porque tampoco es que haya tantos premios de jazz. Pero bueno, fue muy, muy bien considerado por toda la crítica y todo el mundo pensó que era el gran disco del jazz español del momento. Y es cierto, así es. Perico Sanbeat ya llevaba 18 discos previos, 18, es que este hombre es prolífico. Y de Javier Bercher, pues este sería su quinto. Viendo la diferencia de edad entre ambos, bueno, no está mal. Perico Sanbeat y Javier Bercher en cuarteto. Nos vamos a marchar con él, con la pieza llamada Infinita, que es la que tituló al disco. Mañana seguimos con la tercera serie de Jazz Japonés Contemporáneo, que os está gustando y que está descubriéndonos una serie de artistas desconocidos, pero buenísimos. Y será un placer contar con todos vosotros. Hasta mañana, una nueva edición de Discópolis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!